En el día de hoy, en todos los CEIM, los centros educativos interales municipales que tienen un municipio que son cuatro, se hicieron los festejos de Pascua. Los distintos ciclos, los que realizaron fueron distintas actividades, decorando huevos de Pascua, haciendo carteleras del día de Pascua. Y el festejo, digamos, más grande fue acá en el CEIM número 4, en el barrio Don Mariano, donde los nenes prepararon una coreografía, todos vestidos de conejo, junto con la docente, para invitar a los otros nenes más grandes a que participen de este evento y reciban en el día de hoy un huevo de Pascua que le entregó al municipio. Como todos los años, el proyecto es institucional sobre el festejo de las Pascuas, trabajarlo también con las familias, y desde el municipio se le regala un huevo de Pascua para compartir el domingo con sus hermanitos y su familia. Nosotros las estamos preparando desde el día lunes, estuvimos haciendo actividades de plástica y otros talleres relacionados con Pascua. Y hoy lo cerramos con la entrega de los huevitos de Pascua, con primer ciclo, haciendo la famosa búsqueda del huevo, con segundo y tercero que los tenían que salir a encontrar. Cada año es como que nosotras vamos trabajando el tema y lo tienen más incorporado, aparte toda la parte de juegos, que sea una búsqueda, tiene todo como un misticismo que les fascina, está bueno. Estábamos escondiendo los huevos para que segundo y tercero los busquen. Le repartimos los huevos de Pascua. Lo que se hizo desde cada institución es poder darle sentido a la Pascua y que puedan estar recibiendo en el día de hoy un huevo que quizás en la casa no tienen la oportunidad de tenerlo.